amigos y seguidores de medios opción qué tal cómo les va yo soy juez quintana y en este momento vamos a al fraccionamiento los ángeles donde se registra una agresión armada un ataque armado donde ya reportan a las autoridades una persona lesionada por proyectil de arma de fuego así es que los hechos ocurrieron allá en el fraccionamiento a la mitos por la calle por la calle a la mito fraccionamiento los ángeles vamos al lugar de los hechos donde ya reportan a una persona herida por proyectil de arma de fuego buenas tardes seguidores de medios opción qué tal cómo les va yo soy juez quintana y vamos en camino a donde está el ataque armado reportado a las autoridades la tarde de este jueves 9 de abril así es amigos nuestros esto continúa continúa las actividades de esta índole a los cuatro puntos geográficos en esta ocasión le toca al sur o al oriente de ciudad obregón así es que al norte al norte al norte oriente donde está el ataque armado en fraccionamiento los ángeles efectivamente aquí se escucha el ulular de la ambulancia ahí viene ahí va pasó por allá y por esta calle seguimos transmitiendo en vivo desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia vamos rumbo al el fraccionamiento los ángeles donde se reporta una agresión armada ahí va la ambulancia va por la calle sufragio en estos momentos se reportan a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego buenas tardes seguidores de medios opción yo soy juez quintana y aquí vamos a bordo del quintana móvil con el propósito de mantenerle informado así es que la tarde de este jueves de 9 9 de abril se registra el ataque armado es reportado las autoridades hace escasos minutos ya reportan a una persona herida por proyectil de arma de fuego buenas tardes seguidores de medios opción yo soy juez quintana así es adolfo así es se habla de una persona herida por proyectil de arma de fuego así es que vamos al lugar de los hechos con la premura del caso así es amigos nuestros fraccionamiento los ángeles aquí vamos a bordo del quintana móvil ahorita va a llegar la ambulancia de cruz roja va por la calle sufragio en la ambulancia nosotros vamos aquí por la calle obregón de la colonia benito juárez efectivamente seguidores así es más rápido la quintana moto pero pues aquí vamos a bordo del quintana móvil con el propósito de mantenerlo informado enviarle las imágenes desde el mismísimo lugar de los hechos se dice de manera extraoficial que es allá en la calle a la mitos en la calle a la mitos del fraccionamiento los ángeles donde se dio este ataque armado y vamos a calle a la mitos calle a la mitos en fraccionamiento los ángeles reportan una persona herida en un ataque armado así es amigos nuestros aquí vamos con la premura del caso con el objeto de mantenerle informado así es que si otra actividad de esta índole ahora al norte de ciudad obregón al norte nor oriente así es amigos nuestros y eso fue el quintana un gusto un privilegio transmitir para todos ustedes en la calle a la mitos del fraccionamiento los ángeles vamos a escuchar la ambulancia vamos a buscar la ubicación de la calle a la mitos aquí vamos por la calle seguimos amigos nuestros informando desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia efectivamente amigos nuestros ya vamos aproximándonos al lugar calle a la mitos hablamos a esta mina que vamos llegando al lugar bueno aquí vamos vamos aquí al lugar de los hechos calle a la mitos hablamos a esta mina que dice a la mitos a la mitos para allá allí está el ataque armado y vamos aproximándonos al lugar amigos nuestros ya llegamos aquí al lugar calle a la mitos fraccionamiento los ángeles acompáñenme en esta su transmisión de medios opción como siempre en el lugar de los hechos amigos nuestros yo soy joel quintana un gusto un privilegio transmitir para todos ustedes y pues se trata de una persona que fue herida por proyectil de arma de fuego los hechos aquí en la calle a la mitos del fraccionamiento los ángeles bueno amigos nuestros ya nos confirman que la persona dejó de existir expiró su vida aquí en este ataque armado por la calle a la mitos en el fraccionamiento los ángeles elementos de periciales ya están aquí presentes elaborando el informe para levantar una carpeta de investigación pues otro ataque armado amigos nuestros acá en el fraccionamiento los ángeles calle a la mitos hay una persona una persona sin vida en la que reportan las autoridades esto es noticias en ciudad tobregón que es medios opción amigos nuestros buenas tardes yo soy joel quintana y esto es lo que se está registrando al sur oriente de ciudad nor oriente de ciudad dobregón fraccionamiento los ángeles un ataque armado deja una persona sin signos vitales lamentablemente para descanse esta persona que le arrebató la vida los gatilleros pistoleros a sueldo como pueden ver el lugar el lugar se encuentra fuertemente custodiado por todas las autoridades aquí los tres niveles de gobierno efectivamente amigos nuestros un ataque armado aquí en el fraccionamiento los ángeles hay una persona sin vida sube sube a 18 a 18 ejecutado ya aquí en el municipio de cajeme por el mes de abril impresionante imparable la situación que prevalece aquí en el municipio de gm yo soy juez quintana y aquí estamos observando a los elementos de periciales la fiscalía general de justicia en el estado a levantar una carpeta de investigación que ya sabemos para dónde va y i i i i bien amigos nuestros de medios son testigos de colana nos confirman que la víctima de este ataque armado responde con el mote de el estilo el estilo así es como es ampliamente conocido así era ampliamente conocida esta persona que le fue arrebatada a la vida por gatilleros pistoleros sicarios a sueldo emisarios de la muerte nada menos la tarde de ayer aproximadamente a esta hora simultáneamente se dio un ataque armado allá en la colonia coactemo por la emblemática avenida a nainari entre vacatete y otankawi allí ejecutaron al güero y ahora acá a la misma hora un día más acá en el fraccionamiento los ángeles ejecutan a esta persona con el mote de él continuamos amigos nuestros enviando las imágenes desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia pues ahí están amigos nuestros las imágenes elementos de periciales la guardia nacional elaborando el informe en una carpeta de investigación de este ataque armado que dejó como resultado una persona sin vida así es amigos nuestros yo soy Joel Quintana y pues esto es lo que se registra a la tarde de el jueves 9 de abril sube a 18 a 18 ejecutados aquí en Ciudad Obregón el el estir así era ampliamente conocida esta persona víctima de este ataque armado aquí en el fraccionamiento los ángeles Ciudad Obregón lamentablemente sube a 18 a 18 ejecuciones en el mes de abril lamentable impresionante amigos nuestros la situación que prevalece aquí en el municipio de el KGM y pues ahí están amigos nuestros otro ataque armado otra persona ejecutada al oriente al norte oriente de Ciudad Obregón así de Chiquita Gallego gracias Rubén Quiñones Rafael Ramos Roberto Pachuca a todos nuestros seguidores de medios Opson continuamos amigos nuestros informando pues se trata de otra persona ejecutada aquí que le fue arrebatada la vida por emisarios de la muerte gatilleros pistoleros a sueldo aquí en Ciudad Obregón y pues impresionante la manera de que están operando aquí en Ciudad Obregón ya ni la Semana Santa los detiene así es amigos nuestros yo soy Joel Quintana están las imágenes el vehículo de de periciales lamentablemente amigos nuestros hay una persona sin vida aquí en el fraccionamiento Los Ángeles el estilo así es ampliamente conocida de esta víctima de este ataque armado así era ampliamente conocido aquí y aquí hace aproximadamente a unos dos meses se dio otro ataque armado efectivamente amigos nuestros va llegando el vehículo oficial del servicio médico forense para levantar el cadáver de esta persona quien era ampliamente conocida como el estilo aquí en el fraccionamiento los los ángeles le fue arrebatada la vida bien por mi parte amigos nuestros esto es todo gracias a todo usted por favor de su atención soy Joel Quintana y vamos a estar en vigilia con el propósito de mantenerle informado buenas tardes Gracias a todos 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 Gracias a todos